Salieron, pues se salieron, pero aquí pasan y agarran monte para allá y ¿quién los saca de ahí? O agarran aquí por este lado, ahí se van. Uno nomás mira, yo como digo, yo nomás miro. Los veo que pasan o que van, digo, son de ahí de la esquina, pero ahí van, nomás que no me molesten a mí aquí y todo está bien. No, no tengo miedo, no tengo miedo, pero sí digo, si un día me llega a tocar algo, ¿qué quieren que yo vaya a hacer? Todo el tiempo está preparado para la hora que sea. Yo de ahí para acá tengo que defender mi derecho, es mi casa. Nunca le llamaría a la policía, ¿para qué? Ellos saben muy bien que ahí están y se van, pues ¿qué quieren? Ellos que los busquen, es el trabajo de ellos, no es trabajo mío poner el dedo a otra persona, nomás, como digo, que no se metan para acá y esto. Me preocupa porque yo tengo niños y andan afuera jugando, salen afuera a jugar. Tienen que tener mejor seguridad ahí, lo que deben de tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!